Se está echando unos fenómenos... ¡No, aguas! ¡No, se ha atropellado uno! ¡Pobrísimo! ¿Cómo llegué? ¿Al banco? Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Hoy estamos aquí con otro jueguito de terror de Navidad. Esta vez estamos con Santa's Cookies. Este juego, la verdad, no da mucho miedo. Tiene un final muy raro, no nada que ver con el terror. Así que, comencemos. Bueno, entonces, en teoría, lo que tenemos que hacer, como dice el título, tenemos que recolectar las galletas para Santa. Ya ves que todos los niños en Navidad le dejan a Santa leche y galletas. Es lo mismo que tenemos que hacer, solo que Santa está en la casa y nos quiera atrapar. Vamos por esas galletas, que en teoría no sé dónde estén. Santa está afuera. Creo que, no sé si lo vieron, pasó por aquí, se vio el hombro. Santa, ¿está de aquí arriba? ¡Uh! Ahí viene Santa, viene Santa, viene Santa. ¿Y yo qué hago? Escondo aquí, ¿no? ¡Esconde! ¡Eso la puerta! Ahí viene Santa, ¿lo vieron, no? Vamos a escondernos en la mientas en lo que pasa Santa para poder salir, ¿no? Uy, creo que está aquí dentro de la habitación. ¿Escuché mucho ruido como si estuviera aquí adentro? Creo que sí está aquí, ¿no? No. Ah, no. Entonces, ese ruido no sé a qué sea. ¿Puedo salir? ¡Uy, está aquí! Vamos abajo, vamos abajo, vamos abajo. Ok, aquí es donde tenemos que poner las galletas mientras Santa viene por nosotros. En la leche, pues, necesitamos la leche, ¿no? Santa viene. Ah, mira, aquí hay una galleta. ¿La agarramos? ¿Cómo la agarro? Agarra la galleta. ¿Santa viene por nosotros? Agarro. Ah, que con clic, con clic izquierdo agarro las galletas. Santa no sé dónde esté. Así que vamos a ponerle la galleta en su plato. No sé cuántas sean. Espero que no nos amasean como tres. Para que sea rápido. ¡Santa, santa, santa, santa! No, ahí me agarro. Cuando dice el hu, 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 teníamos que correr. Vamos a intentarlo otra vez. Solo alcanzamos a agarrar una galleta. Así que... Aquí en la habitación no hay... No, aquí no. Vamos a salir. Santa. ¡Oh, ya viene Santa otra vez tan rápido! Me escondo, me escondo, me escondo, me escondo. Aquí no creo que sea buena opción de esconderse. Santa está allá afuera, ¿no? Santa. Ok, creo que no va a entrar en esta habitación. Vamos a investigar si no hay una galleta por aquí cerca. Santa. Galletas. ¿Puedo brincar? No, no puedo brincar. No, pues en la baña aquí va a haber unas galletas. Bueno, quién sabe en estos juegos. Y aquí... Ah, es un... Ah, es el vaso, ¿no? Ok, es el vaso para poner la leche. Obviamente. Santa, ¿estás ahí? Ok, vamos a bajar a poner el vaso. ¿Dónde está? Ah, ahí viene subiendo otra vez. No, vamos a escondernos, vamos a escondernos. No sé dónde me puedo esconder, aquí donde no me pueda ver. Uf, ¿viene? No, ¿verdad? Creo que no. No sé si desaparezca o simplemente esté caminando por la casa. Pero cuando dice... Oh, bueno, su risa. Es cuando viene por nosotros. Creo que ya se puede ir a salir. Santa, ¿estás aquí de afuera? No vuelvas a aparecer acá abajo, por favor. Tengo que bajar. Ay, viene otra vez. Santa, déjame poner el vaso. Aquí hay una galleta. Dos galletas. Hay dos galletas aquí. Santa, por favor, dime que no entres. Santa. O sea, cuando se ríe, nos viene a buscar. Y ya cuando nos pierde, pues desaparece. Santa, por favor, sí, no pasate. Pózale. Oh. Uy. Uy, está ahí detrás. Ok, está ahí detrás. Está ahí detrás. Ponemos el vaso. Pon el vaso. Pon el vaso. Uy, vi una galleta. Vi una galleta. Santa, 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 santa. Dime que por favor no vienes por mí. ¿Tengo linterna? Ah, sí. No sé por qué la apagó. Ah, la tengo que llenar de leche, ¿no? Ah, sí, la tengo que llenar de leche. Santa, 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 santa. Sí, viene por mí, viene por mí. Uh, uh, uh. Uy, me escapo, me escapo, me piro. Ah, está mi fiesto. Pon el vaso, pon el vaso. La galleta aquí. No, tirale la galleta. Santa, ¿dónde vas? Aquí no la esquivamos, aquí no la esquivamos. Voy a tratar de subir por las dos galletas que estaban en la habitación. Ya se trabó este huevoso. Ven, 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 ven. Lo bueno es que no corre. Vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir. Aquí estaba en esta habitación. Vamos a meternos. Aquí hay dos galletas. No sé si sean todas o hay más. Pateja. Veo si no viene, ¿verdad? Creo que no. ¿No puedo agarrar más galletas? Creo que no, ¿verdad? No, solo puedo agarrar una. Tiene dos manos. Bueno, en otra hay que tener la linterna. ¿Dónde está Santa? ¡Ay, aquí está Santa! Santa, 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 Santa. Ay, Santa, ¿qué es de aquí? No vengas por mí, por favor. No, Santa. Santa, Santa, no. Me estaba campeando la puerta del baboso. Ok, lo que vamos a hacer es rápido. Vamos por esas galletas que creo que son... Como son dos, es complicado. Ahí viene este güey otra vez. Vamos por acá. Agarramos una. Agárrala. Ahí está. Santa, no entres, por favor. Y vete. No te quedes campeando la puerta. Déjame salir. No sé si cambien de lugar las galletas y el vaso. Ojalá se queden todos en el mismo lugar para no tener que estar buscando después. No, pero creo que sí cambian, ¿eh? Ahora aquí en esta habitación solamente había una. Y en la anteriormente había dos. Santa, ¿no estás aquí, por favor? No. Vamos a bajar. Ah, aquí me estabas esperando en el plato, ¿verdad? Desgraciado. Uy, no, 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 no. Estaba sentado esperándome. Santa, desbúguete, por favor, ¿no? ¿El vaso dónde estaba? Creo que estaba arriba, ¿no? En una habitación hasta el fondo. Vamos a destrabarlo porque eso hubiese quedado destrabado. Bueno, aquí tenemos dos. Bueno, vamos a dejarlos ahí. En vez de ponernos en el plato vamos a recolectarlos, aventarlos ahí cerca del plato. Para cuando tengamos todo, cuando tengamos todo, pues lo juntamos, ¿no? Aquí estaba el vaso, ¿no? Anteriormente. Ah, ya lo viste ya. Y una galleta. Ahí toda una galleta. No sé si venga todavía. La galleta y el... Lo puedo aventarlo, bueno. Lo puedo hacer así. Lo aventamos y agarramos el vaso. Podemos hacer eso. Y estarán cambiando entre el vaso y el plato. Digo, entre el vaso y la galleta. Está aquí, ¿verdad? Tíralo. No puedo tirarlo. Bueno, es como es de vidrio. Mejor no puedo tirarlo. Uy, no vengas por mí, no vengas por mí. Santa, santa, santa. No vengas, por favor. Es que no sé, no sé... No sé qué sonido salga cuando se vaya. O cuando ya desaparezca. Bueno, no puedo tirar... Ah, no puedo tirarlo. A lo mejor como es el vaso, para no romperlo, pues no puedo ventarlo. Santa, dime dónde estás. Bueno, el vaso no lo puedo ventar. Así que pues déjalo lleno de leche y lo pongo ahí de una vez. Ahí está. Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. Tenemos el vaso. Bueno, vamos a ponerle galletas de una vez. Santa no hizo ruido. Así que esperemos que no aparezca en un buen rato. Vamos por la otra galleta que se quedó acá arriba. Y sí, dura que buscamos si no hay más galletas. Santa, santa, santa. Santa, santa. La galleta estaba en el piso, ¿no? Ah, no, pero no, en esta no fue. ¡Uy, santa! ¡Ay, cabrón! Vete, 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 vete. Ah, se me acabó la stamina. No puedo correr. ¿Y si viene bajando la escalera de este güey? No vengas, no vengas, por favor. ¿Se subió, no? Creo que sí vi que se subió. Galletas por aquí no hay. No. Ya he perdido un tabla de galleta. No me acuerdo en qué habitación la dejé tirada. En el baño no creo que haya nada. No hay nada aquí. Santa, está arriba. Ah, mira que hay una galleta. Vamos a ponerlo. Ah, ponen el plato. No sé cuántas. ¿Qué? Ah, ok. Se fue. Llegó al polo norte. Y vamos a ver qué va a pasar. Se está echando unos fenones. ¡No, aguas! ¡No, se atropelló uno! Pobrísimo. ¿Cómo voy a llegar? ¿Al banco? Asaltó al banco. ¿Y qué? ¿Eso fue todo? ¿Me cerró el juego? Bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que se hayan entretenido. Si fue así, apóyame con un like. Suscríbete. Y nos vemos en otro próximo juego de terror. Adiós. 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 Adiós.